¡Llevamos! ¡Aquí es la mujer! ¡He beso nada y tranquila con tanta sencillez! ¡Y este es lo que me dura! ¡Y nada más! ¡En Malacrube, la que me ha importado! ¡Pare a los cheos de la vela! ¡Perdóname, mi florecía! ¡Perdóname! ¡A la noche a una ría! ¡Póntate a un abrazo! ¡Perdóname! ¡A la noche a una ría! ¡Pern Jahres Gente! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Perdóname, mi florecía! ¡¿Cелен Permanente a un bello? ¡Perdóname, mi florecía! ¡Perdóname, mi florecía! ¡Perdóname, mi florecía! ¡Gracias!